Cumbia, cumbia, cumbia y más cumbia Y como quema esa caja bacana, el simoncito Ay, bailando cumbia se amanece, bailando cumbia se amanece Con una negra Ronnie Velas, con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera, que se levante la pollera Para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera Con una negra Ronnie Velas, con una negra Ronnie Velas Que se levante la pollera, que se levante la pollera Con una negra Ronnie Velas, que se levante la pollera, que se levante la pollera ¡Hombre, hombre! ¡Mira como losa! Néstor Martín Y Yadira Monterrán Y esto le dice, nada menos que, ¡el burrito! ¿Y quién se echa este trompo a la uña? ¿Quién más? ¡José Luis Anela! ¡Hala, bueno! ¡José Luis Anela! Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera ¡Bailando cumbia! Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera ¡Oté! Y vaya Para las costas De Guerrero Y Oaxaca Y para todo suramérica ¡Hey! 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 Así es burrito Jalando Jalando siempre Con su fiesta ¡Jalando! 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 Jalando! ¡Jalando! ¡Jalando!